¡Ay, con mucha emoción! Genial. Wow, mi Twitter no para, mi Facebook... Vamos, estoy muy agradecida, me siento muy afortunada y satisfecha que puedo, que gusta mi tipo de música. Muy satisfecha. Bueno, hay mucha gente en mi Twitter que canta el tema, y me dice, Brigita, tan solo quiero más, más, más. Y solo que reconoce que es mi canción y lo están viviendo en plan a tope. Wow, yo creo que es el sueño de cualquier artista. Disfrutarlo, disfrutarlo y hacer disfrutar. No tengo armas, no tengo nada, no tengo nada más. Solo quiero disfrutar, hacer que disfruten. Y amor, música, amor, no hay más. Para mí es pasión, coraje, ganas, y a lo mejor por mi situación diría esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!